¿Cómo andas compadre? ¿Cómo andas? No te puedo obligar a que me quieras amor, tal vez tú ya me olvidaste y por eso ya no me quieres más. Ya lo vuelvo a entregar el corazón para que tú lo has dejado sangrando, tú lo has dejado llorando por culpa de tu traición. Tal vez borracho te pueda olvidar, con mil botellas lo voy a intentar, tal vez llorando pueda descansar y nunca más volverte a recordar. Mil botellas serán consuelo, pan y dolor, con mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor. Con mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor. No, pero cuando vienes con una bucanita de tu cabello. Tal vez borracho te pueda olvidar, con mil botellas lo voy a intentar, tal vez borracho te pueda olvidar, tal vez llorando pueda descansar y nunca más volverte a recordar. Mil botellas serán consuelo, pan y dolor. Con mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor. Con mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor. Mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor. Mil botellas te olvido, con mil botellas te olvido, con mil botellas me quito de padecer por tu amor.